¿Y tú por qué tienes un elote? Porque mi mamá me lo dio. A mí también me gustan mucho los elotes. ¿Ya viste ese cerro que está allá? Dijo mi abuelita que una vez fue a cortar leña allá y se peleó con el diablo. ¿Qué pedo, doña? ¿Nos refamos un tiro o qué? ¿Y así fue como pasó? ¿Entonces tu abuelita es una bruja porque las brujas se pelean con el diablo? Sí, y si no me das de tu elote le voy a decir que te haga un hechizo para que se te sequen tus nalgas. No, no, te regalo mi elote.